Delicioso. Pinocho es un muñeco, pero no es cualquier muñeco. Ya verás. Es un muñeco hecho de madera y de madera es también su nariz traicionera. Una nariz traicionera. Que no lo dejan mentir. Lo prometo. Pero además de mentir, Pinocho sueña. Sueña con convertirse en un niño de verdad. ¿De verdad? Sí, suena imposible. Pero ya sabes lo que pasa con los sueños. A veces, a veces se cumplen. Pinocho y sus amigos. ¡Nueva serie! Lunes 26 de septiembre, 1.35 de la tarde, en Discovery Kids. Ziploc está diseñada para conservar la frescura de tus comidas. Así podés disfrutar de los mejores ayudantes de cocina. Ziploc. Todo por abril. SC Johnson. Esto es prevención. Sí, pre-vención. Una rutina de todos los días para tu piel que la protege de los mosquitos. Pre-plaza. Pre-concierto. Pre-todo. Off. Protección contra mosquitos en la que podés confiar. Pre-todos los días. Off. Prevención es la mejor protección. Prevención contra mosquitos. SC Johnson. Una compañía familiar. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos. Y nadie se quiere perder el nuevo primer día. El papá que hace de chofer. Vicky, que estrena aula y un 10 en matemáticas. Y la profe, que banca la llegada 5 minutos tarde. 100 nuevos primeros días. 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad. Con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El mundo nos necesita más suaves. Por eso ahora, hacemos nuestros pañuelos triple hoja con tecnología soft touch. Para que tengan mucha más suavidad sin perder la resistencia de siempre. Elite. Hagamos un mundo más suave. Hace 100 años que en La Paulina pensamos todo el tiempo en queso. Y queremos festejarlo. No, no, no lo puedo creer. Caballo de goya. Pensé que era una fiesta de disfraces. ¿Por qué no avisan? Caballo de goya, troya de goya. Era buenísimo. Larga chamuyo, dambo. Me voy a cambiar y vuelvo. La Paulina. 100 años haciendo quesos con pasión. Regresamos con Peppa Pig en Discovery Kids. Este panqueque es para mamá. ¡Yupi!